... Graciela es parte de una fuerza femenina en Arequipa, que hoy, lejos de los botaderos, a través de las experiencias de la Iniciativa Pobreza y Medio Ambiente, inciden en la política de gestión de residuos sólidos del Perú. Estoy contenta porque con eso yo sostengo a mis hijas. No será mucho, pero ya yo les ayudo. Pero este proceso no fue fácil. El cambio es mucho más que pasar a la formalidad. Las mujeres recicladoras no solo podían hacer actividad de recolección, sensibilizando a familias, diciendo que tenían que separar los residuos, sino que también nosotros pensamos que era necesario articularlo con el Ministerio de la Mujer a través del Centro de Emergencia Mujer. El tema de género, el tema de liderazgo, que puedan saber a dónde acudir en casos de violencia. Y es que en Arequipa, la segunda ciudad más poblada del Perú, y a su vez la segunda con el mayor índice de violencia de género del país, más del 75% de personas que segregan los residuos sólidos son mujeres. Así, dentro de ese colectivo social, de por sí excluido, ellas son las más vulnerables. Este proyecto PI ha contribuido en forma muy positiva, tanto para lo que es el objetivo de la inclusión de la mujer en este trabajo, la inclusión en el aspecto social de segregación, en la parte económica, y más que todo en la mejora, y retirar gente de los botaderos, evitando que sigan ahí malogrando su vida, contaminándose. Para la familia Villanueva, ya es una costumbre tener la bolsa de maya Rachel, para separar sus residuos. Yo reciclo por la descontaminación, es un punto importante, y otro por generar ingresos a las personas que lo necesitan. Esta primera etapa de segregación, es clave para reducir los residuos que se disponen en un relleno sanitario, y evitar la disposición inadecuada en los botaderos. Con estas acciones, se asegura que los residuos lleguen al centro de acopio, donde trabajan las asociaciones de recicladores de Arequipa Recicla, recuperando los residuos que después podrán comercializar. En la actualidad, sin embargo, aún más del 45% de los recicladores de Arequipa, continúa trabajando en los botaderos. La situación no es diferente en el resto del país, ni en Latinoamérica, donde más del 90% de recolectores, pertenecen al sector informal. La iniciativa Pobreza y Medio Ambiente en Arequipa es un ejemplo de cómo un pequeño cambio en cada uno de nosotros puede cambiar el futuro. Sería bueno a todos los vecinos, hay como una capacitación, para que así orientarles, decirles que esto vale, esto no sirve, o esto de no orgánico, no orgánico. Separar los residuos de nuestras casas, escuelas o empresas, y entregárselos a las recicladoras y recicladores, es la mejor manera de hacer una ciudad más limpia, y revalorar el trabajo que ellas y ellos realizan. No sé cómo se puede hacer entender a la población, para que apoyen un poquito más. A medida que los alcances de esta iniciativa se extiendan por todo el país, se logrará una mejor calidad para la población, creando oportunidades para todas y todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!